Para bailar el cuerpo hay que mover Para bailar el cuerpo hay que mover Si tú no sabes cómo hacerlo yo te enseñaré Parte por parte tú lo deberás hacer Cabeza a cabeza, cabeza a cabeza Para bailar el cuerpo hay que mover Para bailar el cuerpo hay que mover Si tú no sabes cómo hacerlo yo te enseñaré Parte por parte tú lo deberás hacer Cabeza a cabeza, cabeza a cabeza Mano derecha a derecha, mano derecha a derecha Para bailar el cuerpo hay que mover Para bailar el cuerpo hay que mover Si tú no sabes cómo hacerlo yo te enseñaré Parte por parte tú lo deberás hacer Cabeza a cabeza, cabeza a cabeza Mano derecha a derecha, mano derecha a derecha Mano izquierda a izquierda, mano izquierda a izquierda Para bailar el cuerpo hay que mover Para bailar el cuerpo hay que mover Si tú no sabes cómo hacerlo yo te enseñaré Si tú no sabes cómo hacerlo yo te enseñaré Cómo hacerlo yo te enseñaré Parte por parte tú lo deberás hacer Cabeza a cabeza, cabeza a cabeza, cabeza a cabeza Mano derecha a derecha, mano derecha a derecha Mano derecha a derecha, mano derecha a izquierda, mano izquierda a izquierda Mano izquierda a izquierda, mano izquierda a izquierda Mano izquierda a izquierda, mano izquierda a izquierda Para bailar el cuerpo hay que mover Para bailar el cuerpo hay que mover Si tú no sabes cómo hacerlo yo te enseñaré Parte por parte tú lo deberás hacer Cabeza a cabeza, cabeza a cabeza Mano derecha a derecha, mano derecha a derecha Mano izquierda a izquierda, mano izquierda a izquierda Que derecho a derecho, que derecho a derecho Que izquierdo a izquierdo, que izquierdo a izquierdo Colita a colita, colita a colita Para bailar el cuerpo hay que mover Para bailar el cuerpo hay que mover Si tú no sabes cómo hacerlo yo te enseñaré Parte por parte tú lo deberás hacer Si tú no sabes cómo hacerlo yo te enseñaré Parte por parte tú lo deberás hacer